Buenos días, soy Gladys Vega Olavarría. Vamos a empezar el curso de punto de cruz con el primer trabajo que se hace, que es un alfiletero, que se borda en la esterilla gruesa con lana. Y después ya al finalizar el bordado se le pone el género y ahí es un alfiletero. Después seguimos con los cosmetiqueros, que también se trabaja en las dos esterillas, en la mediana y en la gruesa, con hilo o con lana. Después ya terminado el trabajo de bordado se trabaja, se manda a poner cuero. Después continuamos con los monederos, también se trabaja en la esterilla mediana, con hilo o con lana. Después también se hace el mismo procedimiento de mandarlo a hacer con cuero. Después serían las billeteras. Las billeteras también se trabajan en la esterilla mediana. Se teje un pedazo así a lo largo, se borda, perdón, se borda un trozo a lo largo y después las terminaciones se mandan a hacer en cuero. Que queda una billetera para poner los documentos. Después vienen las carteras. Hay dos diseños de carteras, una que va así, que se llama morral, que lleva una parte delantera nomás que va bordada en esterilla mediana. Esta está bordada en hilo y después se manda donde el maestro a poner cuero. Acá tenemos otra que también es cartera, pero esta tiene más departamentos para compartir. También se borda lo del frente, la tapa, y tiene varios departamentos para usarla. También es hecha en cuero. Después vienen los cojines, que hay diferentes diseños. Aquí hay uno de hojas, está también en esterilla mediana. Este está hecho en lana matizada. Este es en esterilla gruesa, que está hecha en lana. Es un cojín. Este es un caramelo que se llama un cojín a lo largo. Este también es esterilla gruesa, que se borda también en lana. Aquí estamos terminando también un cojín que es un elefante. Este está en esterilla mediana con lana delgada. Este es un cojín que estamos terminando y es para empezar. Estamos haciendo el fondo del relleno, que se llama el cojín. Entonces, aquí estamos haciendo la primera corrida de punto cruz. Se va bordando de izquierda a derecha. Y después llegamos acá, al punto de la línea, y de ahí nos devolvemos para hacer la cruz. Aquí tenemos que seguir bordando hasta llegar al final. Este es el fondo del cojín. Este es esterilla mediana, se trabaja con lana delgada. Ahora estamos trabajando con lana en este, también se puede trabajar en hilo. Estas son lanas matizadas que se usan para ciertos trabajos que quedan más vistosos, y eso se ve más bonito por el colorido de las lanas. Este es un elefante que va a ser un cojín. Ya tenemos las grecas hechas, estamos terminando con el fondo del cojín. Y después se termina con género para que quede un cojín. También puede ser un cuadro. También se puede dar uso de cuadro. Eso es gusto de cada persona. Aquí estamos haciendo la primera línea para después hacer la segunda, y ahí se termina el punto de cruz. Es entretenido y uno se relaja con este trabajo porque uno se olvida de muchas cosas. Y hace muy bien para la mente. Porque ya uno ya está en otra etapa de la vida, entonces tiene que buscar para ayudarse, para ir haciendo otras cosas. Aquí empezamos la segunda corrida, entonces vamos cruzando para que quede el punto cruz. Ahí se va haciendo y ahí ya queda el punto cruz terminado. Se empieza de izquierda a derecha y se continúa de derecha a izquierda. Se usan lanas gruesas para la esterilla gruesa, se usan lana de tres hebras para la esterilla de tres hebras. Y también para la esterilla de tres hebras se usa el hilo también, que queda muy bonito el trabajo en hilo. Y ahí ya va quedando la terminación del punto. Ahí llegamos ya de donde empezamos. Y ahí se va llenando todo el fondo, que eso es lo que falta del fondo para terminarlo. Y faltan algunos detalles de los adornos del elefante, que sería la capita y aquí también esta montura. La terminación del punto cruz se termina la corrida de izquierda a derecha. Aquí vamos a terminar la corrida y se remata por atrás. Entonces uno hace esto, se pasa por donde mismo uno vaya bordando, se pasa así y ese es el remate. Ahí, ese es el remate. Y se corta la hebra. Después esto va con un fusionado atrás, se tapa todas estas cortitas, los remates de las lanas. Se pone un fusionado, que es una tela que se pone con la plancha. Y después se pone el género y el cierre para terminar el cojín, que sería así como esto. Que encierre y se le pone el forro. Bueno, les hago la invitación para que participen a este taller de punto de cruz, porque se hacen tanta variedad de cosas. Por ejemplo, se hacen cojines en esterilla mediana y en esterilla gruesa. Se hacen las carteras en esterilla mediana. Las billeteras en esterilla mediana. Los cometiqueros en esterilla gruesa. Se hacen llaveros, monederos. Se hacen muchas cosas con este punto. Se trabaja todo lo que usted no se imagina. Y todos los trabajos quedan muy bonitos terminados. Porque se mandan a hacer a la modista para terminar los forros de los cojines. El maestro del cuero se manda hacer todo lo que es cartera, monederos. También se hacen separadores de libros. Los llaveros. Así, muchas cosas se pueden hacer. Así que les hago la invitación para el taller, para que vengan y se den cuenta de todo lo que se hace. Y se van a acordar. Se van a dar cuenta de que el taller les va a servir mucho para la mente y para tener una vida social también. Porque estar encerrada en la casa no es vida. Hay que distraerse. Y sobre todo es la edad nuestra, que tenemos que buscar más compañía. Entonces, con nuestras alumnas, con nuestras amigas, con nuestras compañeras, lo disfrutamos en el momento del curso. Así que les hago la invitación para que participen en nuestro taller y se van a ir muy contentas. Muchas gracias y para otra oportunidad será. La espero.